Compromiso, superación, responsabilidad, emprendimiento y vocación definen a los profesionales del campo de los que depende el mantenimiento del suministro de alimentos y la conservación de nuestro medio ambiente. El trabajo de un profesional del campo conlleva decisión, capacidad de adaptación y constante capacitación para aplicar las nuevas tecnologías que actúan como palanca de cambio hacia una agricultura más sostenible y eficiente. La actual agricultura de precisión ofrece una variedad de nuevas formaciones que permiten convertirse en un experto en este sector en contigo crecimiento y especialización y que ofrece grandes oportunidades laborales, profesiones como piloto de drones, Es experto en inteligencia artificial, hidrólogo, gestor de residuos, experto en acuaponía, el ecodiseño, la agroecología o la educación ambiental, entre otros. Descubre las nuevas oportunidades de empleo de gran contenido innovador y tecnológico y con gran utilidad social. Anímate a formar parte de este sector por tu realización y satisfacción. La Universidad de 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 la